Gracias a todos los que nos siguen por los medios de comunicación. Bien, seguimos experimentando este tiempo de pandemia y por eso estamos limitados a evitar aglomeraciones, a cuidarnos, a seguir con las medidas de prevención. Hoy, como todo domingo, la liturgia de la Iglesia nos invita a alimentarnos de la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios, de verdad, es un alimento para nuestra vida, para nuestro caminar. Hoy se nos entrega este pasaje del Evangelio de Mateo, conocido tradicionalmente como el pasaje de Jesús Pedro caminando sobre las aguas. Pero hay interesantes signos a considerar en este pasaje bíblico. Hay una constante en la Sagrada Escritura que cuando encontramos vientos, sobre todo vientos fuertes, agua, son signos de las adversidades, signos de las contrariedades fuertes que encontramos a lo largo de la vida. Y nos viene bien esta lectura porque estamos viviendo en el mundo y en Bolivia situaciones muy especiales. La Palabra de Jesús es clave y dice, tranquilícense, soy yo, no teman. Les invito a que intentemos interiorizar esta frase de Jesús, tranquilos, la vida continúa, soy yo, no teman. El que está con Jesús, camina hacia adelante. El que hace la experiencia del encuentro personal con Jesús, va adelante. Pero hay que comprender qué significa hacer el encuentro personal con Jesús. Eso no es teoría, es una experiencia. Es la experiencia del encuentro con la verdad. Del encuentro con nosotros mismos, con nuestra historia. Del encuentro con la verdad de la realidad que estamos viviendo. Nadie podrá negar que en este tiempo de pandemia estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. Esta es la verdad. Si no tomamos con responsabilidad, con seriedad, no con pánico, con seriedad, las medidas preventivas, tenemos el alto riesgo de contagiarnos. Todos estamos acompañando este proceso del aumento de los contagiados en Bolivia. Y acá sí somos 90.000 los que están contagiados en Bolivia. Más de 3.000 muertos. Pero también hay recuperados, casi 15.000 recuperados. Pero es una experiencia dura. Cada día un amigo, un pariente, un conciudadano está afectado o muerto. Y sin lugar a dudas, los que más sufren son los que tienen menos, los pobres. Y en nuestro país, los pobres lamentablemente son la mayoría. Aunque en algunas ocasiones nos dicen que ya no es así. Pero estadísticamente está comprobado que la mayoría en Bolivia son los pobres. Entonces, en esta realidad es mucho más duro vivir la pandemia. Pero esta palabra de Jesús está ahí. Tranquilícense. No teman. Soy yo. Estoy como ustedes. La enfermedad. La enfermedad puede llegar. La respuesta será mucho más adecuada en un ambiente de serenidad. No de pánico. No de turbulencia. No de desesperación. Uno hace lo humanamente posible. Lo imposible no se puede hacer. Solo para Dios todo es posible. Para nosotros no. Entonces, ánimo, tranquilícense, soy yo, no teman. ¿Qué significa? Significa que para afrontar un problema, para afrontar una contrariedad, para afrontar una adversidad, lo primero que hace falta, si queremos realmente ver cuál es la adversidad, es la serenidad, la calma de espíritu. Y esto le vamos a pedir hoy a Dios. Que Él, con su presencia, con su bendición, con su protección, nos conceda la serenidad que necesitamos todos los bolivianos. Solo este encuentro verdadero con Dios, esta experiencia de una presencia real con Jesús, puede volvernos a reasumir nuestra responsabilidad, nuestra misión. ¿Cómo lo hizo Elías? Elías estaba escapando de su misión, de su responsabilidad. Hace una experiencia de una presencia real con Dios y volverá a asumir su responsabilidad. Y en segundo lugar, cuando Jesús nos dice, tranquilícense, soy yo, no teman. Estamos afligidos porque sube la tensión social en el país. Tenemos tantos bloqueos, tantas protestas. Hay anuncio de un diálogo el día de hoy, ya debido comenzar a las nueve de la mañana, pero también hay anuncios de ir al diálogo con condiciones. No podemos engañarnos. Uno va a un diálogo de manera abierta, sin condiciones. Yo no puedo poner condiciones para un encuentro, condiciones para un encuentro fraternal. Eso no hay, no es verdadero. lo que dice Jesús, tranquilícense, vayamos al encuentro, al diálogo, para descubrir juntos cuál es la causa de los bloqueos. Vayamos a ver si de verdad los problemas que aparecen en Bolivia son las elecciones. pero hablemos con la verdad porque parece una mera apariencia el verdadero problema si realmente afrontamos la realidad en Bolivia. Es porque no hay culpable del fraude que se hizo en octubre. cuando se va a arreglar este engaño que ha vivido el pueblo boliviano. Todo comienza ahí. ¿Por qué no somos capaces de hablar con la verdad? Siempre ocultando cosas, siempre aparentando algo cuando el verdadero problema es otro. Presentan un proceso contra el MAS y hasta ahora no tenemos los resultados. Ojalá que el resultado no salga al año cuando todo ya ha pasado. si el sistema judicial no funciona en Bolivia seguiremos arrastrando problemas pero no reales. Son problemas de apariencia porque la verdad ahora para los bolivianos ¿cuál es? afrontar esta pandemia pero aclarando lo que hemos vivido en octubre si hubo fraude y se comprobó que hubo fraude hay culpables y si esto no arreglamos seguiremos en la penumbra seguiremos como Pedro o los discípulos que ven un fantasma y no son capaces de ver la verdad son capaces de ver a su maestro que les guía por el camino correcto un diálogo nos establece para bautizar caprichos un diálogo es para descubrir la verdad y si realmente nos interesa la verdad vamos al diálogo vamos a rezar para que este diálogo vaya adelante pero con la verdad no con mentiras ni caprichos recemos juntos para que nuestro caminar sea en torno al Espíritu de Dios por eso ahora manifestemos esta comunión con Dios esta adhesión al Espíritu de Dios en el Espíritu de Dios en el Espíritu de Dios